Comenzamos nuevamente con otro programa de Enfocados y en este momento recibimos al actual concejal de la ciudad de Neuquén, Guillermo Monsani. Guillermo, placer enorme recibirte aquí nuevamente en Enfocados. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, Nico, ¿qué decís? ¿Cómo andás vos? Buenos días a vos y a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Guillermo, a ver, estamos llegando nuevamente a unas legislativas aquí en la ciudad de Neuquén, digo legislativas, que bien hay a nivel nacional, también en Neuquén elegimos nuevamente concejales y corregime si me equivoco, esta es la última vez que corregimos, que votamos, perdón, concejales a medio término, porque después esto cambia para elegirse directamente una vez cada cuatro años, ¿no? Sí, claro. Quizás sea la última. Digo quizás porque depende de la voluntad de los vecinos de la ciudad de Neuquén. No te olvides que hace aproximadamente tres semanas o dos o tres, perdón, dos o tres sesiones atrás se votó la reforma mediante enmienda de la Carta Orgánica y uno de los puntos que incluía justamente la eliminación de estas elecciones de medio término. Se va a poner a referéndum, es un referéndum donde tiene que ser votado y aprobado por los vecinos de nuestra ciudad. Si se logra el 50% más uno de los dos, más un voto, vamos a tener la aprobación de esta reforma y que en consecuencia vamos a estar asistiendo a la última elección de medio término. La anterior había sido, te acordás, en la que yo encabecé la lista en el año 2017, que fue la, digamos, la anteúltima y bueno, y esta sería la última elección de medio término. Lo cual me parece realmente desde mi punto de vista positivo y no sé si recordás en esa oportunidad cuando se votó la reforma por enmienda, se votaron varios puntos de forma particular y había una cláusula también en la que se congelaban los vacantes, en la cual yo estaba de acuerdo, digamos, pero, y muchos otros concejales también, en los cuales no se logró los votos necesarios como para que sea incluida ese tratamiento en este referéndum. Sí, yo recuerdo que cuando, a ver, ya cuando, durante el gobierno de Pechis se trató de hacer esto en varias ocasiones y por una u otra cuestión no se había logrado. Sí, básicamente por los acuerdos políticos. En esta reforma no te vas a creer que, sobró mucho, digamos, en cuanto a votos, digamos, fueron muy justos los votos, pero me parece que dimos, desde mi punto de vista, un paso positivo. Hubiésemos dado otro paso, digamos, si congelábamos las vacantes, porque realmente yo he escuchado mucho lo que he sido en mi ciudad, exigiendo el ajuste de la política y el ajuste de la política tiene que ver con eso también, con la legislación de las elecciones de intermedia y con el congelamiento de las vacantes, que si bien no se logró, próximamente vamos a seguir manteniendo como propuesta, digamos, de congelar las vacantes en quince ocho minutos. Por supuesto. Guillermo, vos ahora vas nuevamente por la renovación justamente de esta banca que ya llevas hace un buen tiempo por Juntos por Neuquén, ¿cierto? Sí, exactamente. Tengo el agradecimiento, digamos, porque me ha abierto las puertas junto con Neuquén como para la confianza, digamos, y despojado, digamos, de las mezquindades que tiene la política. Y en ese sentido, digamos, vamos a establecer esta lista en las elecciones del 24 octubre. Es lo que vamos a representar. Y vamos a representar la experiencia y la juventud, digamos, porque va a ser una lista, digamos, donde sea un esclarecho, experiencia, digamos, gente nueva que quiere participar. Y la experiencia va a haber dado de la mano de tantos años en la gestión municipal, acompañando a Pechi en todas las gestiones, en todas sus gestiones. Y en mi caso, digamos, también haber participado en forma activa en la única, en esos únicos cuatro años que él nos fue intendente, que fue durante la gestión de Martín Farizano, se siguieron llevando a cabo esas políticas en materia de obras, por lo menos de obras públicas y de los servicios urbanos. Así que esas cuestiones y esos ejes que vamos a representar, la ciudad presenta nuevos desafíos ahora próximamente, de forma inminente. Lo saben bien que se termina el contrato de posesión de transporte público. Ese va a ser un tema muy importante para abordar con todas las explicaciones que lo implica, porque lo vamos a tener que legislar para 10 años vista. Claro. Se acaba de un tema importante, aprobar el contrato de posesión de calo. Estamos tratando ahora próximamente el ente regulador de los servicios públicos. ¿Qué es eso? Es un ente independiente formado profesionalmente, donde vamos a sacarle el contenido político, digamos, a los costos de los servicios. Porque si no, cada vez que vos querés aumentar un servicio público, realmente es prácticamente una batahola. Entonces, ese organismo va a tener ciertas facultades para determinar los costos que determinen los servicios públicos, y el Consejo Liberante, digamos, aprobarlo en un tiempo penentorio, que no se vaya en el tiempo. Así que son temas importantes, el marco regulatorio del EPAS, el contrato de concesión, seguramente ya hay un borrador, digamos, esos son todos los desafíos futuros que restan por venir. Sí, sí, por supuesto. Y como una persona que estuviste muchísimo tiempo junto a Pechi, transformando la ciudad de Neuquén, que, a ver, digo, hablar de Pechi es muy difícil porque cuando uno dice Pechi, estamos hablando de un intendente que fue electo tres o cuatro decenas de la intendencia, que hizo todo el asfalto de Neuquén, por lo menos el 70%, las grandes obras públicas. Digo, fue una persona muy importante para la ciudad, difícil o casi imposible de reemplazar. Ahora, vos estuviste ahí al lado de él muchísimo tiempo. ¿Cuáles son las cosas que creés que estaban, por lo menos, en la cabeza de Pechi y son las que tenemos que hablar ahora, además de este ente autárquico para regular los servicios que me parece importantísimo y los desafíos nuevos que presenta la ciudad, ¿no? Ya, él tenía en su cabeza la ciudad de deducción de habitantes. Ese era el gran concepto que tenía, ¿no? Vos lo habrás escuchado más de una vez, ese concepto, ¿no? La ciudad de deducción de habitantes que se lea. Pero conceptualmente era, ¿no? No sé si va dentro de 10, 20 años, 30 años vamos a tener un edificio de habitantes, digamos, pero tenemos que pensar en esa ciudad. Y pensar en esa ciudad requiere muchos desafíos. Y una acotación de lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Es decir, cuando se asumió en el 99, en el principio del año 2000, el 20% de la ciudad estaba pavimentada. Hoy, y el 80 era mi calle de tierra. Hoy esa ecuación se dio vuelta. Tenés un 80-20. 80 pavimentadas y 20 es tierra. O el concepto fundamental es pensar en la ciudad de un millón de habitantes. Y pensar en la ciudad de un millón de habitantes implica muchas cosas. Que tienen que ver, sobre todo, con continuar con este ritmo de obras públicas que nosotros veníamos haciendo. El servicio urbano, el servicio público, la parquización, el permitir el acceso a los espacios públicos, a los ríos, por ejemplo. Una de nuestras gestiones es, en la tercera, digamos, nos propusimos girar la cabeza de la ciudad, como decíamos nosotros, el pescuezo de la cabeza, digamos, y mirarlo al río. Nosotros bien, en el 2003, inauguramos la primera etapa, que fue el río Grande. Anteriormente estuvimos trabajando todo lo que era la tienda 132 y cómo iba a resultar. Y después tiramos el paredón de la familia Álvarez, que nos fuimos hasta La Pampa. Y después seguimos hasta el Elisamón, y después llegamos hasta el Alvino, hasta el San Reganales. Y después empezamos para el otro lado, para el lado de la confluencia. Es decir, cuestiones de peso, digamos, que vos pasás un fin de semana hoy y vas a ver que la gente lo ha adoptado como un lugar ya intangible, digamos, para el disfrute de toda la Unión Occidental. Y por otro lado, digamos, el espacio público, la barra, digamos. Un espacio público tiene que convivir con cercanías de la ciudad, prácticamente insertado en la ciudad. Eso también fue muy bien recibido por todos los vecinos de nuestra ciudad y en ese sentido estamos muy satisfechos. Pero la ciudad, además de todas estas cuestiones, va a requerir, digamos, mayor inversión en los servicios básicos, los sociales, mejorar el sistema equivocal, mejorar la revisión de agua. Porque todas estas cuestiones, si no las haces en un corte o mediano plazo, tienen como contrapartida el estado de las calles. Si vos ves alguna expuesta de satisfacción, son prácticamente, calculo que deben ser las mismas. En nuestra gestión era el transporte público y el estado de las calles. Eso era prácticamente el malestar que les causaba la gente. Entonces, tenemos que trabajar sobre esas cuestiones. Creo que en esta gestión del Intendente Gallo, digamos, han avanzado, me parece, en el sentido del dotado, del dotado de servicios. Nosotros habíamos avanzado con el foro de la meseta. Sí. Por el foro de la meseta, no sé si lo recordarás, una ordenancia que se aprueba en el 2013, en práctico, por unanimidad, el conseguir. Era en el 2013 o 2014, no recuerdo qué. Creo que el principio de los 2014. Y donde se cede esto al foro de la meseta, en el cabeza de la cooperativa mercantil, y se empezaron a desarrollar lotes con servicios, de forma importante, creo que este gobierno la ha motorizado aún más. Así que es otra de las preocupaciones que tienen nuestros vecinos, el acceso a la tierra y el acceso al hábitat, ¿no? Al hábitat del mismo. Son todas cuestiones que tienen que ver con la mirada puesta en la ciudad del millón de habitantes, para cruzar las miradas, digamos, que ya no es solo Neuquén, sino son los municipios que circundan Neuquén. Tenés Plotier, tenés Centenario, tenés Hipoletti. ¿Por qué? Porque vos ya empezás a interactuar con todas esas poblaciones. Vos tenés el transporte. El transporte, lo tenés que pensar en multimodal, en el interurbano, es decir, muchas cuestiones que hacen que te tengas que poner de acuerdo con los municipios vecinos. Mi caso es el tren, que se está promocionando tanto, pero el transporte urbano y patajero me parece un tema clave y fundamental. El tratamiento de los sólidos, de los excesivos, urbano, en ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo importante en el CAN, en el Centro Ambiental Neuquén, que bueno, que tenés para unos años más, y ya después ya tenés que estar pensando en dónde los vas a ir a... A relocalizar y cómo se va mejorando eso, claro, sí. Claro, porque las cabas, digamos, al interrero, digamos, se va agotando, digamos. Creo que tiene cuatro años más, pero eso ya lo tenés que ir pensando ahora, porque no llegue la finalización ni a dónde... ¿A dónde vamos? Sí, sí, por supuesto. Exactamente. Todos los desafíos que vienen por delante, el tema del medio ambiente, el tema de los ríos, el tema de los ríos, un tema sensible y fundamental, digamos, que ya se están en municipios vecinos, ya están tratando, digamos, el no volcado de los estudiantes cluacales, digamos, a los ríos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Son todas cosas que se vienen de cara justamente en esta ciudad que estamos armando. Guillermo, se me acaba el tiempo de este bloque y, como siempre, un placer enorme tenerte con nosotros aquí en Enfocados. Te despido ahora, pero nos vamos a reencontrar más adelante, ¿vale? Seguro, bueno, muchas gracias junto por este momento y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Guillermo Monsani, candidato justamente a concejal de Juntos por Neuquén, ahora en estas legislativas de la ciudad. Nos vamos a una tanda y ya venimos con mucho más a Carén Enfocado. Te presentamos la nueva Biblioteca Digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Registrate en legislaturaneuquén.gov.ar barra leer activa. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Municipalidad de Neuquén. Neuquén. Capital.